Vamos chiquita Calop 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 Vamos, venga, muy bien Despacio Despacio Trote Trot, 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 trot No Vamos a ver Trote No, no, pero sí al trote Venga, trot, ahí Venga, trote, trote Trote, 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 trote Calop 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 Trote No, 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 no Esa revolución de repente que ha sido La perra que está dando Hay un poquito Hay un poquito por culito La pobre Ahí, al trote Venga Así, muy bien Sí, así, así, así Muy bien Noticias de deep